Tu me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que vos querías ser Y me cambié el peinado, me vestí de reina Me puse zapatos, me sentí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme Pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura Y la vez, lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda y por mi pelo me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Pero al final, pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que vos querías ver Y me cambié el peinado, me vestí de reina Me puse zapatos, me sentí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme Pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda y por mi pelo me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algo de esto de mi vida Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me cambié el peinado, me vestí de reina Me puse zapatos, me sentí una estrella Y caminé hacia la puerta y te escuché gritarme Pero tus mentiras ya no pueden atarme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y con nosotros Y me cambié el peinado Y con nosotros Y con nosotros Y con nosotros